Ven a Mazda Guadalajara y conoce sus nuevos modelos, visita Mazda Plasencia en frente a Kodak, a Mazda Acueducto a un costado de Puerta Hierro y Mazda Galerías en frente a Ciudad Granja. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera, sigo platicando sobre el proceso de construcción de un automóvil y para eso fuimos a la planta de Volkswagen en Puebla. Miren, ya les comenté de la pintura, del soldado, del control de calidad de partes, pero ahora viene el proceso final de producción y la distribución. Son los procesos, digamos, más cercanos a ver el auto en sí. La carrocería, ya pintada, empieza a recibir sus partes. Entonces, primero recibe la alfombra, luego el cielo y poner al cielo también es interesante, son dos personas, lo meten por el parabrisa, luego lo remachan, etc. Tiene ahí sus grapas más bien escondidas para mejores terminados y poco a poco empiezan a ponerse esas partes, los hules de los parabrisas, perdón, de los marcos de las puertas, en fin. Paralelamente se están trabajando lo que les comentaba, las puertas, cofre, tapa de cajuela, etc. Y también se está trabajando la base mecánica, el motor, que como vimos también se fabrica ahí en Volkswagen, se junta a la suspensión delantera, la trasera, la caja de cambios, todo eso se arma por separado y hay ese momento mágico en las plantas que se llaman la boda, ellos lo llaman la boda, que es el momento en el que la base se une a la carrocería y a partir de ahí, digamos, lo mecánico se une a lo funcional y estético que es la carrocería. Empujan, viene la carrocería por abajo, perdón, por arriba, desde abajo empujan el motor con la suspensión robots hacen eso, elevadores hidráulicos lo ayudan, luego se empiezan a atornillar en su lugar el motor y ya estamos en ese momento muy cerca del proceso final de fabricación. También a la medida que eso va avanzando, ya que pasa la boda, se van poniendo las otras partes del coche, las ruedas que también varían mucho la especificación de acuerdo con el coche, el diámetro, el tamaño, el ancho, el tipo de ring, etcétera, todo, tiene un nivel de complejidad muy elevado y se van poniendo en cada isla, llega a una isla, alguien pone en esto, el otro, etcétera, y el coche va siendo armado ahí poco a poco. Y una vez que está completamente armado, que ya recibió de regreso sus puertas, ya tiene sus cofres, etcétera, ese coche sale para un primer control de calidad y ese control es también hecho por hombres, gente que va a ver o a ver si las puertas están cerrando bien, incluso esa cosa de cierra o no bien la puerta, tienes instrumentos con el que medir la distancia adecuada que debe tener cada parte de la puerta a la carrocería, y muchas veces ahí forzan con las manos, se suben a las puertas para darle ese último toque, ese último ajuste que quede perfecto, todo el ensamble del auto, todo quede funcionando como se dé. Una vez que sale de ahí va a llenarse primero de fluidos, ponen el aceite del motor, el fluido de frenos, el anticongelante, y le ponen 10 litros de una gasolina especial, que no es la misma gasolina que usamos nosotros en una gasolinera cualquiera, porque tiene un... esa gasolina no puede oxidarse, no puede dañarse, porque muchas veces en el proceso de distribución el coche pasa mucho tiempo sin prenderse, y eso sería peligroso. Entonces una gasolina especial, 10 litros se le pone y ya. Entonces el coche sale de ahí, ya con sus fluidos, es prendido por primera vez, y ya solito entra a una cabina con agua, y esa cabina simula situaciones de lluvia, y ahí al mismo tiempo están viendo si hay fugas, también otra persona con una computadora está observando para ver si todos los equipos electrónicos del vehículo funcionan. Hecho todo eso, no se acabaron las pruebas todavía, el auto sale y va a la pista de pruebas que está afuera de la planta de Volkswagen, por supuesto, bueno, no afuera de la planta, afuera de las naves de producción, y esa pista simula varias situaciones, hay lugares para acelerar, para frenar, otros con baches, lomas, etcétera, y ahí tienen que ver si hay ruidos interiores, si todo está bien, si no está, incluso no puede, tiene un letrero que está prohibido prender el estéreo, porque tiene que escuchar todos esos detalles para asegurarse de que los coches funcionen perfectamente bien. Y una vez que todo ese proceso pasa, bueno, ahí entra la distribución, y para la distribución Volkswagen tiene un patio enorme, tiene varios patios enormes, unos que reciben coches de las marcas del grupo, que son hechos en otros lados como Audi, Porsche, Seat, y otros Volkswagen que vienen de otros mercados como Brasil o Europa, y está el patio donde los vehículos que son fabricados aquí se juntan con algunos otros para ir a los distribuidores, y esa distribución sale de la planta de Volkswagen por tren o por madrina. Tren es la mayoría de los casos, porque 90%, 88% o 90% de esa producción es para exportación, la gran mayoría es para Estados Unidos, y para Estados Unidos se van en tren, son unos vagones enormes con tres pisos de vehículos completamente cerrados, y todo lo demás van en madrina. Hay madrinas que van a los puertos, a Veracruz cuando va a Europa o Sudamérica, o a Acapulco cuando se va a Asia, y también otros que van directo a los distribuidores. También ahí todo el proceso es muy cuidado, el coche va cubierto con protectores para las ruedas, en fin, incluso salen sin limpiadores de parabrisa, porque a lo largo del tiempo se dieron cuenta que mucha gente se lo robaba en el proceso, en trenes, en camiones, en madrinas, mientras estaba la madrina, no sé, el chofer había parado en una gasolinera para ir al baño, la gente se subía y se robaba los limpiadores. En fin, son tantos los detalles en la producción que es complicado hablar de todos ellos, pero espero ya haberles dado una idea de cómo el coche empieza a hacerse, desde el acero hasta salir de la línea de producción y pasar por todas las pruebas que necesita pasar para que lleguen tus manos en la mejor condición posible. Es un mundo mágico. Fueron dos días que estuvimos ahí en la planta de Volkswagen y nos sentíamos ahí como niños en Disneylandia. Era algo así realmente... O sea, donde volteas a ver hay algo interesante que ver. Y vaya que es una experiencia que espero repetir en el futuro. Probablemente, de preferencia poder hacerlo con el Vítel, que ahora no lo pudimos hacer, porque estaban haciendo el Vítel cabrio y no pudimos ver ese coche que realmente es mucho más emblemático para la marca Volkswagen que el Jetta. Pues eso fue todo por esta semana. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos aquí con más en La Cochera en la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!